No puede ser el regidor del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Carlos Olvera Ávila, manifiesta su total inconformidad por las declaraciones del cantautor Francisco Céspedes, en torno al presidente López Obrador, y que bueno, van a cancelar el evento. Pues es que solo se le ocurre al señor Céspedes, ¿no? Desearle la muerte, bueno, está mal desear la muerte a quien sea. O sea, de veras. Yo a Calderón lo único que le deseo no es la muerte, sino que se acaben, este, el el bacarrí blanco. Es todo lo que le deseo. Y yo sé que está mal porque le haría mal a otras personas que le entran a esa onda. Sí, yo sé, pero, pero jamás le desearé la muerte. No, 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 no. Menos la, menos la muerte chiquita. No, no, esa menos. Pero sí estamos frente a un personaje que publica, que es público, que, que es un cantantillo ahí conocido, pues ya saben del, del bar de Samuels, del Barón Rojo, pero que ya se, pues le va a ir pasando esto, porque se va a encontrar localidades donde no están de acuerdo con su pensamiento. Y ahí, y hay un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, así va ya con, con Sandra Cuevas a la alcaldía Catemo. No, bueno, pues ahí lo van a recibir y le van a hacer un festival y todo. Bueno, ahí la van a, o si va aquí también a la alcaldía Benito Juárez, ahí donde el cárcel inmobiliario del PAN tiene su nido, seguramente ahí lo van a recibir bien. Pero muchos otros no. Y miren que son la mayoría, la mayoría, este, de los municipios y demás, pues están, están, este, del lado de López Obrador. Así que, ¿qué pasó? Pues están, se está, se escupió hacia el cielo. No, y escupió gacho, así una cosa babosa, terrible. Y por, y ya además en este, en un, en ese tonito tampoco, tampoco, pues tienes que ser un humanista de alguna manera, ¿no? En esas, en esas vergüenzas, en esas vergüenzas, qué barbaridad. Pero bueno, ya se quedó, ya se quedó sin, sin esa chamba, que es muy buen lugar ahí en este, en ese lado de la patria, pues sí, pero ni modo, el señor Céspedes, pues sí, tus palabras, siempre hay un tuit, y siempre hay un comentario chafa por el cual te pueden agarrar y darte, y darte tu merecido, señor Céspedes, ¿no? Yo creo que él debería de salir. Y ¿saben qué? Mis hermanos, perdón, me equivoqué, la regué, o sea, no le deseo la muerte, pues le deseo que se tuerse una pata, algo más leve, pero no así, la muerte, que la mate, nada. Pues yo le decía la semana pasada, y ¿por qué no dijo que le deseaba la muerte al papa, al papa Francisco que recibió al presidente cubano? A ver, a ver, a ver, si, si es la misma circunstancia. No, ahí sí le sacó, porque aquí, ahí sí, me lo puedes comulgar, y mandarlo directamente al infierno. Imagínate, vas al infierno y te encuentras a Céspedes cantando. O sea, qué horror, qué horror, ¿no? Qué pesadilla, ¿no? Depórtese bien, nos vemos allá arriba, allá arriba. Pero bueno, pasemos a otros asuntos.